NOMBRE COMPLETO Francisco Javier Orrego Gutiérrez, suena lindo EDAD 30 y siempre ¿Qué te habría gustado ser de no haber sido político? Ser futbolista O cantante de tránsito ¿De qué hecho histórico te habría gustado ser protagonista? El más importante de la historia de Chile El torneo de Wander en 1968 ¿Con quién jamás debatirías? Uy, difícil, pero yo creo que Carmen Gertz Mesa ideal de tu panel en Sin Filtros Y la que te gustaría tener en contra ¡Upa! Acá la tengo clarita, ¿eh? Pónganme a Gabriel en el parte número 10 al tiro Pónganme a Magdalena a Mervilabro Sin dudarlo, dos segundos Y yo creo que un duque para Santiago lo haría de forma espectacular Para hacer un buen panel Al frente, está clarito El que no se atreva a debatir primero, pues Fernandito Atria Un par de verdad le deberíamos decir de frente Lleguito Ibáñez, qué lujo sería Gonzalo Inter Y te sumo Alberto Mayor Para que la gente pueda ver que Dios distribuyó de forma dispareja El don de la inteligencia ¿Mayor vicio? El consumo de vaporizadores de tabaco ¡Tabaco! En un ataque de furia ¿Con qué te descargas? Con la almohada ¿Lo que más te carga que te critiquen? Que me vista como progre Última vez que peleaste a combos Nunca he peleado a combos Una vez me pusieron uno Me caí a piso 14 años ¿A qué edad perdiste la virginidad? Según recuerdo 16 ¿Famoso o famosa para una noche de sexo? Esto es un filtro, ¿cierto? Dame la día Querida people La fiera vos compadre A sufrir detrás Lo más fuerte que probaste fue El alcohol Político chileno más ladri Son varios Son varios En este momento Derecho filtro Lo que más te hincha las pelotas en la gente es La incapacidad de entender un argumento del que está al frente El mundo de la política está lleno de Berceros ¿Quién tiene la mejor facha o mejor físico de Chile? ¿Puedo repetir? Pamela Díaz Lo más divertido que te han dicho en la calle Bájate el skate, el flay, te reg... La puteada más linda que te han dicho en la calle Facho pobre ¿Qué se aprende en la calle que es absolutamente necesario? Empatía ¿Lees el chat de Sin Filtros? Lo reviso constantemente Son agresivos los cabros Para armar un debate aparte ¿Qué es lo que más te dolió que te dijeran? Nunca vaya a ser nadie en la derecha Porque no venís de la cuna que pide la derecha ¿Qué fue lo que más te gustó que te dijeran? Vaya a ser alguien en la vida Porque precisamente no representáis lo que es la derecha ¿Te despertaste alguna vez diciendo ¿Qué hago acá? ¿Estuvieron conmigo el fin de semana pasado usted? Obvio que sí ¿Por qué siguen militando en un partido político que por lo general no va contigo? ¿Cuánto influye hoy sin filtros en la opinión pública chilena? Por lejos es el programa más visto en la televisión Y somos capaces de mover la aguja en distintos aspectos Lo hicimos perplegisito muchachos Obvio que sí De los que ya no están en este mundo ¿Quién te habría gustado que fuera presidente de Chile? Un gran fundador de mi partido, Sergio Nocejarpa ¿Serías candidato a presidente? El político que te diga que no quiere ser candidato a presidente está mintiendo Sí, lo sería ¿Cómo eras de adolescente? Pavo Pavo como nadie Pucha pavo Obvio que sí Tu frase más célebre Amigo, no seas weón Sin duda ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Un polerón, trabajando en McDonald's 16 años ¿Probaste de todo en la vida? De casi todo ¿Fanático de algo? Del guante ¿Dependiente de algo? Del tabaco ¿Miras porno? Esporádicamente ¿Qué categoría miras? Ya va, amo Lébico ¿Fuiste infiel alguna vez? Sí ¿Cuál fue la propuesta más atrevida que te hicieron desde que eres famoso? Suavecito, un trío ¿Cuánto vale el pasaje de la micro? Eh... Si te gamba ¿Estupidez que hiciste por amor o por sexo? Estoy bien estúpido Lechuvaria Salir del país para ver a alguien Cuando te ves desnudo ¿Qué nota te das de 1 a 10? Un cintito Un cuadrito diría yo Tu mejor pelea en Twitter Creo que con... Atria ¿Quién es tu mejor rival en Sin Filtros? Alberto Mayor Película con la que lloraste About Time Defecto que te veas venir de viejo La calvicie Una maña o talk El orden Palabra que más repites en la intimidad Para, para Describe un fin de semana perfecto La familia Quilpue Mi hija Disfrutar un buen asado La canción de tu vida Hablar de ti De jefe Soy progrebo Obvio que sí ¿La puedes cantar? Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que ha llovido Tanto que no tiene nada Más que ocultar Me encanta la fuerza Que tu cuerpo tiene Cuando... ¿Estuviste detenido alguna vez? Sí Película que más te marcó en la vida About Time Si hoy tuvieras al presidente al frente ¿Qué le dirías? Presidente por Chile Mejor ¿Cuál ha sido el mayor beneficio de ser famoso? El cariño de la gente Si estuvieras cayendo en un barranco ¿Qué gritarías? Perdón Por mí Por todos mis compañeros El día más glorioso de tu vida Torneo de Wonderland 2001 De no ser Gonzalo Feito ¿Quién te gustaría como animador de Sin Filtros? Me suena un cabro que se llama Francisco Rebo ¿Qué evento político reciente te ha impactado más y por qué? El rechazo al mamarracho del 4 de septiembre Chile se la jugó y demostró que la democracia está por sobre todas las cosas ¿Cómo maneja las críticas constructivas de los espectadores? Las críticas constructivas bastante bien Las negativas son difíciles Hay que llegar a la casa a dormir ¿Has aprovechado tu fama para tener sexo? Podría ser ¿Has tenido la posibilidad de conocer en persona a algún fan del programa? Sí, a varios ¿Has tenido sexo con él o con ella? Puede ser ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te ha hecho un televidente hasta ahora? Pancho, ¿qué hay que votar el 17 de diciembre? Si pudieras tener cualquier político en el programa ¿A quién elegirías y por qué? A uno que hace bien la pega desde la izquierda Francisco Vidal ¿Se viste de seda? No ha dejado plantado parece ¿Aceptarías una oferta para ser político activo? Soy político activo Si pudieras cambiar una regla del programa ¿Cuál sería? Que no me muteen, güey ¡Por favor, que no me muteen! ¿A cuál de los panelistas que han pasado por el programa te gustaría mutear para siempre Y que no viniera más? A Chigalupe Desde que te uniste al programa, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Que la tele es dura Y que la fama es dura ¿Una vez te portaste como un niño con la producción? Una Una por mes, güey ¿Ha habido algún comentario de un panelista que te haya ofendido personalmente? Sí ¿Por qué? Por sacar trapitos al sol personales ¿Te has sentido alguna vez intimidado por los argumentos del equipo contrario? Jamás De estos tres años en el programa ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor actuación o el mejor capítulo que has tenido? Todo ¿Qué recuerdas de la temporada 1 de Sin Filtros y de su conductor Iván Guerrero? Simpático el hombre Sin duda ¿Qué te imaginas de Sin Filtros para el 2024? Uf, harto debate, harta pelea, harta confrontación de ideas Pero por sobre todo que la derecha pueda imponerse en las elecciones municipales con buenos argumentos ¿Quién será el próximo presidente o presidenta en Chile? Incierto, pero claramente están José Antonio Kass y Evelyn Matei